El arcebispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha entregado los premios concedidos por el periódico diocesano Paraula a los ninots que mejor fomentan los valores humanos, las devociones y la familia. En un acto que ha tenido lugar en el Palacio Arcebispal, Monseñor Osoro ha agradecido la presencia y el esfuerzo de las fallas galardonadas. Es regalar lo mejor de la vida, como lo hizo María, a Dios. Es tener una adhesión inquebrantable a Dios, como lo hizo San José. Los premios organizados por el periódico diocesano Paraula, que constituyó un jurado al efecto, han sido entregados por el Prelado a las comisiones falleras Malva Rosa Ponzcavite y doctor Loriz Arzobispo Fabián Ifuero, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de ambas comisiones encabezadas por sus falleras mayores. El ninot infantil ganador de la falla doctor Loriz Arzobispo Fabián Ifuero es obra del artista Rafa Guillot y representa la ofrenda a San José en el Puente, que lleva su mismo nombre y que se realiza cada 19 de marzo por parte de las comisiones de la demarcación. Igualmente, el ninot de la falla Malva Rosa Ponzcavite es del artista José Manuel Gramaje y está basado en uno de los principales actos de la fiesta fallera, la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y como homenaje a los vestidores de la Virgen. La Virgen de los Desamparados